Me levanto un baño y luego me pongo a forjar El veneno va pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna freguita es porque alguien te quiere más Me he forrado los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Por los ruedas yo también cristal Tengo con los valenciagas Las borritas muy bien bailaban Los rinos bien mega sonaban Fribando, silvido y leve Siento que ando borrando y a ganar Aquí nunca nos vamos a frenar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? Al Chile ya lo que va a correr Y me he forrado los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Por los ruedas yo también cristal